Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio de maestros a maestros, un espacio de colaboración donde nuestros maestros de todas las redes de ACODESI y de FLAXI pueden presentar sus experiencias y todos sus esfuerzos en el aula de clase para transformar la educación en América Latina. Bienvenidos a este nuevo espacio donde tenemos muchas sorpresas para hoy. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Un gusto saludarte a ti, a quienes nos van a acompañar hoy compartiendo experiencias y a todos los que nos están siguiendo en esta sesión de nuestro espacio habitual de los miércoles a las 2 de la tarde de Colombia. Pues muy bien. Hombre, Felipe, quiero comentarte algo que ha sido muy interesante en este espacio de formación y es la cantidad de maestros que han estado visitando las grabaciones de los maestros previamente hechas. En la última semana hemos tenido casi más de mil visitas en los videos que se han presentado. Eso quiere decir que el trabajo que están presentando nuestros maestros, pues, es bastante interesante para muchos otros maestros, no solamente de la red, sino de muchos otros colegios. Hoy tenemos bastantes colegios conectados, el Colegio San Francisco Javier, San Ignacio, tenemos Santa Luisa, el Colegio Bergeman de Cali. Y, bueno, nos escriben en el chat también desde donde nos están escuchando. Sé que no son solamente colegios jesuitas, sino también de muchos colegios en otros espacios de América Latina. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos por Flaxi durante estos días? Bueno, novedades de Flaxi. Hoy me gustaría compartirles que mañana Flaxi va a tener su 22ª Asamblea General. Va a ser claramente la primera vez en la historia en estos 22 años que se va a llevar a cabo de forma virtual. Y entre los asuntos, digamos, habituales que se abordan en una asamblea, es interesante, pues, que sepan que también en ese espacio los delegados de educación de las 12 provincias y del territorio que conforman Flaxi van a estar también compartiendo sobre cuáles en sus provincias durante estos últimos meses, sobre las respuestas que se han venido formulando y ofreciendo para atender a esos desafíos. Y, pues, es interesante ver cómo, digamos, ese diálogo que se da en la asamblea es parecido a este diálogo que estamos teniendo en este espacio que tenemos semanal. Y ahí podemos ver cómo desde los diferentes ámbitos del apostolado educativo, pues, estamos dedicados y comprometidos con seguir respondiendo desde la educación a todo lo que nos está presentando el mundo. Bueno, pues, muchos éxitos mañana en la asamblea. Estaremos por ahí conectados también todos los delegados de educación de las 12 provincias de América Latina para ver cómo va la educación en América Latina en estos tiempos de manera particular. Pues, bueno, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos dos colegios también para presentar sus experiencias. Y, bueno, vamos a ver qué nos traen. Ya por aquí nos había acompañado en alguna otra oportunidad la directora académica del Colegio San Ignacio de Medellín. Pero está con nosotros hoy también Adriana del Colegio San Ignacio de Medellín, Colombia. Adriana, buenas tardes. Hola, Hugo, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy para presentar en este espacio de Maestros a Maestros? Un cordial saludo para todos los que nos acompañan. Y hoy San Ignacio con Laura Daniela Hernández y Sandra Milena Marín. Queremos compartirles una experiencia muy linda, muy significativa, que estas dos profesoras han ido construyendo con los estudiantes de grado séptimo. Sandra Marín es normalista superior, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, especialista y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hace cinco años nos acompaña en el colegio como maestra del área de Lengua Castellana. Y Laura Daniela Hernández es bachillera académica, licenciada en Ciencias Sociales y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas. También está con nosotros hace cinco años y vienen haciendo una construcción muy interesante de Hugo sobre conversación de las áreas. Una integración muy interesante que hoy quieren compartir a través del proyecto Guía Histórica, Diálogo entre Colonia y Tradición Ural. Así que les doy la palabra y les escuchamos ese camino recorrido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Sandra. Mi nombre es Laura Daniela Hernández. Gracias. 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 Amanda. ¿Qué es lo que es verdad? . Gracias. 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 Sandra, yo creo que tiene el micrófono apagado Qué pena, denos un segundito Bueno, el trabajo nuestro para el segundo periodo se llama Guía histórica, diálogo entre la colonia y la tradición oral Fue un proceso de articulación del área de lengua castellana y ciencias sociales en el cual motivarlos en esta virtualidad a tener unas estrategias más didácticas teniendo en cuenta la aplicación de diferentes herramientas tecnológicas fue una planeación conjunta que se dio durante dos meses de trabajo se hicieron pregrabaciones para mostrarle a los estudiantes ejemplos de lo que debían hacer y tutoriales de las aplicaciones que podían utilizar se motivó al aprendizaje a través de la virtualidad y también se garantizó un trabajo cooperativo ya que los estudiantes tenían diferentes roles en su equipo eran equipos de tres estudiantes donde cada uno iba a tener a cargo una parte importante de la exposición las profesoras nosotras para garantizar la coherencia y la claridad con ellos todo el tiempo estuvimos en constante comunicación y eso fue la clave también del éxito de este trabajo cada día nos comunicábamos por WhatsApp por Teams que es la plataforma que utiliza el colegio por el correo para que ellos no sintieran la diferencia y un cambio brusco de una clase a la otra las clases se daban dos de sociales a la semana y dos de lengua castellana y cada equipo tuvo seis clases para hacer el montaje de su trabajo en el cual había una consulta del pueblo colonial que se les había asignado había el montaje y el diseño de un plegable y una grabación que iba a ser el resultado final del trabajo en este en esta parte les vamos a mostrar los momentos de la planeación entonces inicialmente a los estudiantes se les hizo una presentación que es esta donde se les presentaban los estándares que se iban a evaluar de cada una de las áreas Sandra no sé si ya le funciona el micrófono que estaba teniendo un problema técnico bueno entonces desde el área de ciencias sociales se evaluó cómo los estudiantes analizaban la adaptación y modificación de los seres humanos en diferentes espacios geográficos y la postura crítica que ellos lograban asumir sobre el impacto que tuvieron la llegada de culturas europeas americanas y africanas en la transformación de los pueblos indígenas en la época colonial desde lengua castellana se analizan diferentes tipos de texto dando cuenta de sus características intencionalidad comunicativa y los diferentes contextos que fueron producidos la producción de textos conforme a diferentes características y tipología seleccionada y las posiciones críticas que asumían los estudiantes frente a sus realidades el objetivo principal de este trabajo fue evaluar las competencias y habilidades de las dos áreas articuladas y lograr que los estudiantes se vieran motivados a tener un aprendizaje significativo desde la experiencia que iban a encontrar entonces como ya les dije esta presentación se les mostró a ellos como el inicio de este trabajo aquí se les explicaba qué es una guía histórica qué es un recorrido por google maps se les recomendó tutoriales pero además en clases se les enseñó a manejar la aplicación y se les recomendaron programas como a tubecatcher y screencast para que ellos aprendieran a grabar pantalla y así grabar los recorridos que hicieran durante el desarrollo de su trabajo se les enseñó qué es un plegable cómo podían diseñar un plegable y qué programas podían utilizar entonces se les presentó tutoriales realizados por nosotras de Canva y Geniali y ya ellos elegían por sus gustos cuál querían utilizar en su mayoría se fueron por Canva porque encontraron más posibilidades allí esta estrategia evaluativa estuvo organizada en varios momentos entonces a ellos paulatinamente se les fue dando qué hacer en cada clase inicialmente se les mostró así de manera general pero después fuimos explicitando qué hacían durante cada clase lo primero que se hizo fue una modelación del trabajo donde la profesora Sandra y yo hicimos una grabación como ejemplo de lo que ellos debían presentar en un segundo momento a cada equipo se le asignó un pueblo colonial y de ese pueblo colonial debían hacer una consulta que era la historia del pueblo las características geográficas grabar el recorrido por Google Maps fotos de los lugares más representativos del pueblo buscar los mitos leyendas de historias urbanas de ese lugar y tener fotos de esas historias tener en cuenta los aspectos culturales la morfología del pueblo y el cambio territorial como estaba en la época finalizando la época precolombina y después de la colonia y al final debían hacer una conclusión diciendo por qué era importante ese lugar y por qué era un atractivo turístico que encontraron en ese lugar que fuera atractivo para visitarlo seguido de ello los equipos debían grabar un video donde el insumo principal era esa guía histórica ese folleto en el video debían participar todos los estudiantes del equipo y finalmente el trabajo oral era compartir pantalla en el grupo mostrándole a sus compañeros el trabajo que habían desarrollado este trabajo lo debían entregar el 21 de julio allí entregaban por nuestra plataforma de moodle la guía histórica y el link del video que lo debían haber publicado previamente en youtube finalmente nosotras les mostramos a ellos en esta presentación los criterios de evaluación para evaluar los estudiantes diseñamos cinco criterios cada criterio tenía una valoración de uno en los cuales contemplamos la profundidad conceptual y la argumentación desde los diferentes contextos de ese pueblo los relatos urbanos mitológicos y leyendas del pueblo la capacidad de síntesis la coherencia oral y escrita la exposición oral fluidez dominio del tema el manejo de las herramientas tecnológicas y la creatividad para presentar el trabajo y el trabajo en equipo teniendo en cuenta la equidad en los tiempos de exposición cada estudiante debía demorarse equitativamente en la exposición para que ninguno se viera más sobrecargado que el otro y la calidad de participación en el canal de los equipos nosotras poníamos a grabar los canales para verificar que hubiera una participación activa de todos los integrantes y también los íbamos visitando más adelante les voy a hablar de estos canales finalmente les presentábamos los contactos por donde nos podían contactar a nosotras en caso de tener preguntas aquí les voy a mostrar un ejemplo de la modelación que Sandra y yo hicimos como ejemplo de lo que ellos tenían que presentar histórico conocer algunos lugares importantes y es un modelo de exposición para el que ustedes van a presentar el 21 de julio listo voy a compartirles entonces pantalla vamos a iniciar con la historia entonces que hicimos nosotras diseñamos el plegable nos asignamos una ciudad colonial como lo de Santa Marta el plegable debía contener dos páginas y cada página debía estar dividida en tres caras como lo ven acá y como lo pueden observar en esta parte del video ese fue el diseño de nuestro plegable para ellos fue muy útil esta grabación porque les sirvió de base para poder comprender qué era lo que nosotras estábamos pidiendo y cuál era el trabajo que debían hacer sin embargo muchos estudiantes lograron superar lo que nosotras les habíamos mostrado esta matriz la desarrollamos para ubicar los equipos de trabajo los equipos eran de tres estudiantes se elegían entre ellos teniendo en cuenta la afinidad que tenían con sus compañeros y como lo pueden ver en esta matriz cada ciudad estaba numerada y cada equipo se debía apropiar de ese número porque era el número por donde siempre se iban a reunir en el canal a los canales les pusimos los números de los equipos entonces podemos ver que habían municipios de Colombia o ciudades pueblos o ciudades Ecuador Perú Bolivia y México ahora pasamos a mostrarles las experiencias y los resultados de este trabajo como ya les dije nosotros en Microsoft Teams que es la plataforma que utilizamos en el colegio lo que hicimos fue en cada grupo armar diez canales por esos canales se reunían los equipos a trabajar nosotras íbamos pasando por los canales para verificar el trabajo que estaban haciendo sin embargo al final ellos fueron tan autónomos en su trabajo que a veces no teníamos que entrar sino que ellos nos llamaban para que entráramos a verificar y bueno porque tenían inquietudes en esos canales listo Sandra ya me escuchan bueno en estos canales que organizamos trabajaban en grupos de tres lo que vemos en el pantallazo que está al lado derecho es el ejercicio de pantalla compartida donde se asignaban ciertos roles iban metiendo la información para ello hacían procesos de lectura comprensión de lectura el diferenciar los diferentes contextos que representaba cada pueblo y efectivamente nos llevó a tener un producto final en este momento estamos mostrando dos de los plegables perdón un plegable la parte de adelante y la parte de atrás donde diferenciaban que eran tres columnas que se debía dar una información específica en un campo histórico en el otro recorridos incluso hipervínculos que hacían de videos para ampliar un poco la información en este vamos a ver un ejemplo de la grabación el momento en el que ellos presentaban ante el grupo aquí ellos hacían ejercicios de pregrabación y finalmente nos mandaban un link porque el video lo subían a youtube lo dejaban privado nos compartían un link y a través del link lo socializábamos ante el grupo vamos a ver este ejemplo que hace un poco nosotros hacemos un recorte de todos los videos inicialmente están estas tres estudiantes donde demuestran cómo se repartieron el trabajo ellas allí entonces una se encarga de la parte histórica otra del recorrido por google maps otra de las narraciones urbanas y mitológicas que hay propias del lugar que les correspondió vamos a avanzar un poco podemos ver el plegable que este equipo realizó sobre popayán ellas siguen en la explicación más adelante vamos a tener un fragmento de un recorrido por quito ecuador precisamente nos muestran ciertos lugares los estudiantes aprenden a hacer la grabación de este lugar pero también entrar a las iglesias a mostrarnos un poco cómo está construido hablarnos de ese componente histórico y colonial aquí vamos viendo pues el recorrido que va haciendo el estudiante también nos habla de las características geográficas la morfología que tiene cada lugar y después pasamos a ver los relatos urbanos y mitológicos que están en Montpós y Potosí entonces vamos a la casa de la moneda allí ellos muestran qué significado tiene precisamente esa máscara que está allí colgada qué simbolismo tiene desde las personas que habitan allí qué ha significado y por qué se convierte en el museo casa la moneda y finalmente muchos relatos urbanos que salen precisamente de este lugar que lo vuelven un museo de las bondades de este trabajo está precisamente todo lo que fue el proceso evaluativo nosotros tratamos de darle fuerza a que los estudiantes miraran su trabajo cooperativo cómo habían participado entre ellos hicieran un proceso de autoevaluación de acuerdo a los criterios que socializamos luego los estudiantes sus compañeros hacían el proceso de co-evaluación hacían devoluciones respetuosas en donde reconocían las bondades del trabajo que cada uno había presentado y si habían aspectos a mejorar también lo resaltaban finalmente con la devolución de la co-evaluación y auto-evaluación que hacían nosotras hacíamos la devolución general y asignábamos la nota al trabajo vamos a ver un ejemplo de cómo lo hacen en clase más puede tomar el micrófono y hacerlo en este momento no quiero compartir algo la presentación me parece muy chévere pero me parece que tuvieron tiempo como a buscar información y tuvieron muy buena información también me gustó mucho como la idea de explicar los mitos como por medio de videos o sea como una presentación tan extensa y como que eso no tenga que ser texto y texto entonces pues también me gustó mucho esa idea de explicarlo también como por medio de videos y la verdad me gustó mucho la presentación muy bien además pueden poner el micrófono acceder y darnos su observación la presentación yo quisiera participar diciendo que me pareció pues completa la disposición mucha información pues uno aprende mucho pues esos videos de mi inicio sobre los mitos y las leyendas me gustaron porque era como otra otra forma de aprender pero también me pareció mucho pues tal vez como buscar más resumidos y tal vez se puede resumir mejor el texto del folleto bueno no muy bonito levantar ya les hago la evolución entonces por acá por el chat de lo que opinan sus compañeros a ver desde mi apreciación yo tome nota pues de lo que ustedes hicieron bien la historia la cultura mitos y leyendas fueron videos y no explicaciones el vestuario también fueron videos igual que lo hace Nicolás haciendo que que dieron colocar allí un poquito más de lo cultural y de la fiesta la cultura que en esta parte lo trabajó Cristóbal bien el territorio la geografía el recorrer por Google más me pareció muy bonito coherente mostrar bien las imágenes y provocando pues que nosotros visitemos este lugar o al menos los que no hemos ido que lo conozcamos yo siento que hubo un buen trabajo hubo una consulta lo usaron muy buenos en eventos lo que pasa es que cuando uno usa recursos para hacerse explicar lastimadamente cuando uno usa mucho video pues eso le resta personaje digamos que eso le resta protagonismo en la exposición y la idea es que ustedes expliquen así sea con los videos pues le quitan la voz al video y ustedes van mostrando y explicando de acuerdo a la evolución que hacen los compañeros y lo que yo les comento cuántos se se pondrían ustedes en el trabajo que presentaron su autoevaluación o al cómo te autoevalúas de acuerdo también a los criterios del trabajo que están pero se los voy a presentar aquí más tarde ¿Listo? Sí por ejemplo yo pienso que no hay por un día con el sector de la documentación pues nosotros subimos mucho en realidad de los temas y pues no nos sentimos mucho y que se haga muy aburrido el tema porque también eh también tenemos y pues o sea tenemos como la información clara en lengua castellana en lengua castellana en clase de ciencias sociales el proceso de evaluación fue de la misma manera y lo vamos a ver a continuación bueno niños vamos a ir al proceso de autoevaluación entonces les voy a compartir pantalla con los criterios de evaluación y cada uno se va poniendo una valoración en cada ítem entonces yo voy empezando con con Francesca pero Juan Felipe y Miguel Ángel vayan anotando en una hojita o bueno lo que tengan en la mano que se van a poner en cada ítem para que cuando pase a ustedes ya lo tengan ahí decidido entonces Francesca en profundidad bueno acá podemos observar entonces que el proceso de autoevaluación y co-evaluación fue igual en ambas áreas siempre estuvimos muy muy conectadas con todo el proceso que hacía las notas que íbamos sacando en realidad este fue un trabajo de mucha preparación de mucha dedicación de las bondades que encontramos fue la autonomía que los estudiantes lograron su capacidad para investigar y siento que el éxito total es que hubo total coherencia y claridad en el manejo del discurso de las dos profes muchísimas gracias Sandra Laura muchísimas gracias por esa experiencia tan interesante que da cuenta también de la excelente calidad de los maestros en el Código San Ignacio de verdad que muchas felicitaciones y se nota que hay muchos elementos aquí ¿de qué edades estábamos hablando de esta experiencia? 13-14 años grado séptimo en Colombia que es más o menos esa edad para otros países 13-14 años pues excelente yo hoy tenemos también aquí en nuestro espacio a Liliana que es la coordinadora de formación de este ciclo Liliana bienvenida quisiéramos preguntarte hombre ¿qué experiencias han movido estas clases en el ciclo con los otros grados qué efectos han tenido este tipo de clases? hola muy buenas tardes para todos espero que se encuentren muy bien bueno realmente la experiencia es muy enriquecedora no sólo para el proceso de estas dos asignaturas sino para abrir camino en los procesos de otras áreas y en el desarrollo de competencias generales y específicas para los estudiantes cuenta de de ello es los desempeños de ellos pues la primera pregunta que yo me hago cuando termina el periodo es que veo una diferencia entre los desempeños que se dieron en el primer periodo y en el segundo en estas dos asignaturas y cuando me reúno con los estudiantes a revisar estos procesos la primera referencia que ellos dan es el trabajo de articulación ellos manifiestan que realmente hubo un aprendizaje se veló y se sacó adelante los procesos y las competencias específicas de cada una de las asignaturas utilizan muy puntualmente y claramente el discurso y el lenguaje de cada una de ellas y resaltan de manera muy muy especial el uso de recursos tecnológicos la creatividad de las profesoras para la planeación y para el diseño como tal de la evaluación además de en el proceso de evaluación el ejercicio juicioso que se dio de auto evaluación co evaluación y hetero evaluación realmente ellos dicen se vivió y se dio en los tiempos suficientes para que el ejercicio se pudiera dar de manera pues pausada como lo amerita por ejemplo una co evaluación se pudieran escuchar a todos los compañeros se pudiera hacer el intercambio de producciones y eso enriquece el proceso individual y colectivo entonces se pudo evidenciar una verdadera comunidad de aprendizaje finalmente ellos dicen Lili te decimos que logramos avanzar muchísimo en la parte de investigación ellos no hablan de competencias como tal yo hago la transferencia y sé que son competencias investigativas y creativas nos me decían se nos nos movieron el piso nos pusieron a buscar nos pusieron a pensar nos pusieron a dialogar a ponernos de acuerdo a encontrar soluciones a problemas cotidianos que se presentaban en el desarrollo de las actividades y lo más importante era encontrarle conexión a este aprendizaje con situaciones que ellos podían enfrentarse en la vida cotidiana y que veían aplicación en otras áreas o en situaciones que se planteaban dentro de lengua y de sociales pues creo que el impacto es grande no solo en los desempeños sino principalmente en la motivación de los estudiantes por el aprendizaje que es una gran pregunta que tenemos cómo movilizarlos y cómo engancharlos para que el aprendizaje se disfrute y se dé de una manera pertinente este pues es un corto pero sentido compartir del impacto que tuvo para nosotros en el grado de este proceso muchas gracias por la oportunidad pues muchísimas gracias Liliana muchísimas gracias a Laura a Sandra y muchas felicitaciones a todos los maestros que han estado participando en estos procesos de integración no sé Adriana si tienes algún comentario final agradecer y felicitar a las profesoras es un esfuerzo una ruta y un camino que todos estamos empezando a recorrer desde la virtualidad pero que los estudiantes puedan dar cuenta de que ese trabajo y ese esfuerzo vale la pena creo que es el mejor reconocimiento entonces a ellas felicitaciones y a los demás profesores que nos animemos a compartir y aprender de las experiencias de todos vale pues muy bien muchísimas gracias esto da cuenta también de todos los procesos innovadores del colegio de integrar áreas de buscar nuevas maneras para enganchar a los estudiantes en el aprendizaje yo creo que lo que nos han compartido hoy pues da cuenta de todas sus felicitaciones muy bien Felipe y entonces bueno pues antes de pasar a nuestra segunda experiencia quisiera aprovechar también para recordarles a quienes nos están siguiendo cómo pueden participar y contribuir a este espacio tenemos cuatro formas concretas la primera como se vienen invitando en el chat a que por favor nos compartan todas sus preguntas sobre la experiencia que nos acaba de presentar el equipo del colegio de San Ignacio la segunda también irán encontrando en el chat de aquí a que acabe la reunión el formulario de evaluación de esta sesión sus comentarios y sus aportes pues siempre nos van a seguir contribuyendo a que este espacio cada vez sea de mayor provecho tercero los seguimos invitando a que sigan postulando en la medida en que tenemos estas sesiones vamos viendo la riqueza de contenidos que se pueden compartir y estamos seguros que esto puede ser de ayuda para muchos a lo largo de todo el continente y por último también recuerden si quieren recibir notificaciones sobre las próximas sesiones recuerden suscribirse en el botón rojo que hay debajo en nuestro canal de YouTube Javier González Flaxi entonces con esos cuatro avisos Hugo pues ya te diría como cuál es la segunda experiencia que vamos a ver hoy excelente sobre todo importantísimo suscribirse al canal para que puedan ustedes recibir las notificaciones y que puedan estar conectados todos los miércoles en ese espacio de maestros a maestros pues muy bien ahora queremos hacerle la invitación al colegio jesuita en Cali Colombia el colegio y para hoy pues hemos invitado de manera especial a la subdirectora académica de primaria Luisa Fernanda bienvenida buenas tardes padre muchísimas gracias buenas tardes para todos muchísimo que nos acompañes en esta experiencia y bueno cuéntanos qué nos traes hoy del colegio para presentarnos a los maestros de américa latina bueno no quiero dar primero un saludo un saludo cordial para todos tanto para mi padre como para felipe y para todos los asistentes quiero agradecer y felicitar por este espacio de la red experiencia de maestros a maestros en esta tarde les quiero presentar a Lorena Espitia Diego Gómez Leonardo Díaz y Diana Carolina Osorio son maestros vinculados con el colegio Bergman de Cali hace varios años han demostrado siempre gran compromiso e iniciativa que aman lo que hacen y han asumido con mucha responsabilidad los retos y desafíos que se les han planteado una de las vías de la innovación en el colegio es a través de las metodologías activas en el aula como el aprendizaje basado en proyectos que nos posibilita la integración de las áreas en un proyecto al iniciar el año 2019 2020 en el grado segundo se tuvo el desafío de diseñar la planeación con la secuencia didáctica que se estableció para el ABP y el equipo de maestros de segunda lengua que en este caso son el área de ciencias de inglés de estudios universales y de ética se dio a la tarea de diseñar el proyecto interdisciplinar desarrollando las competencias claves con un propósito pedagógico común un núcleo de interés o tópico generativo para reflexionar con los estudiantes sobre el mundo que viven y la creación de un producto con impacto para ellos mismos y para el contexto de la comunidad este trabajo es importante para el colegio porque nos permite avanzar en la integración del currículo nos posibilita la interacción y la generación de aprendizajes promoviendo en los estudiantes mayor motivación y autonomía asimismo los estudiantes aprenden haciendo y participando en la evaluación de su proceso nos permite potenciar su curiosidad utilizando las herramientas tecnológicas que les permiten indagar y acceder al conocimiento la finalidad principal de los proyectos interdisciplinarios es la de encontrar respuestas que ayudan a los estudiantes a constituirse como personas críticas mediante la adquisición de los conocimientos curriculares necesarios en este momento les van a presentar la sistematización de un proyecto de aula en el marco de la BP el proyecto es Love That Difference y le doy la palabra a la profesora Lorena y a Diego quienes son los que nos compartirán la experiencia pedagógica en esta tarde Lorena buenas tardes Diego buenas tardes buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy mi nombre es Lorena Espitia voy a ser la vocera de la presentación de nuestro proyecto nuestro proyecto se llama Love That Difference es un proyecto de áreas integradas de segunda lengua en el colegio Bermans en el grado segundo este nombre surge a partir del texto literario eje que trabajamos en este tercer periodo ese libro se llama Love That Dog y fue parte de la red textual con la que trabajamos durante este periodo les quiero presentar así como dijo nuestra subdirectora somos un equipo de cuatro maestros de diferentes formaciones y de diferentes áreas que iniciamos un trabajo de planeación colaborativa entonces nosotros cuatro dimos inicio a este proyecto el año pasado y hemos ido integrando nuestras áreas como una manera de generar un proyecto mucho más robusto para y con mejores resultados para nuestros estudiantes ese es un pequeño para que nos ubiquemos sobre qué vamos a encontrar en la presentación que les queremos presentar el proyecto los aprendizajes esperados para nuestros estudiantes cómo hicimos la evaluación de la experiencia qué habilidades potenciamos en nuestros estudiantes lo que verdaderamente logramos y algunas evidencias sobre el trabajo que hicimos con los niños sobre nuestro proyecto pues inicialmente contarles que es un proyecto que presenta la integración de cuatro áreas del currículo que trabajamos en el colegio Bermans esas áreas son inglés ciencias naturales estudios universales y ética y valores humanos para nosotros fue muy importante en un inicio ese primer trabajo colaborativo entre maestros la negociación de saberes que logramos hacer los cuatro teniendo como como punto de partida una estructura inicial que entre todos acordamos y esas las de varias lecturas que ya había hecho previamente decidimos empezar a buscar cuáles eran los conceptos estructurantes de cada área como una manera de no perder de vista a qué le estábamos apuntando asimismo cada área tiene una intención tiene unas habilidades que se potencian y tuvimos eso también como derrotero durante todo el tiempo que estuvimos trabajando establecimos al inicio del periodo una ruta a seguir un camino donde de manera visual constantemente podíamos irnos ubicando por dónde íbamos qué nos faltaba en qué unidad en qué momento íbamos y asimismo en esos momentos establecimos la evaluación para nosotros era muy importante no perder de vista los momentos en los que íbamos a evaluar los contenidos de cada área y ganamos mucho en la integración de la evaluación dejamos atrás mucho la visión de evaluar las áreas por separado y así como integramos nuestras áreas en el proyecto integramos también la evaluación este es como un pequeño ejemplo de la planeación como la empezamos a organizar tenemos pues la propuesta de trabajo los objetivos de aprendizaje los tuvimos siempre a la mano porque sin ellos pues podríamos como perder un poco la ruta los estándares que estábamos evaluando que corresponden pues al currículo del colegio pero también a lo que nos pide el ministerio de educación y la manera como íbamos a evaluar bueno buscamos abordar las intenciones disciplinares metodológicas pedagógicas y afectivas nos parece importante no perder de vista también esa parte afectiva que muchas veces se nos queda como en el tintero porque nos dedicamos mucho a lo académico y nos olvidamos a veces que esa parte afectiva es vital y juega un papel muy importante en el trabajo con los estudiantes para generar un verdadero aprendizaje que fuera significativo en los estudiantes como lo hicimos desde el área de inglés pues teníamos siempre a la mano las competencias comunicativas las cuatro habilidades que forman la lengua desde el área de ciencias naturales que fue transversal a todo el trabajo y que además aportó la situación problema con la que nos estructuramos teníamos pues las competencias científicas la empatía que fue como un valor y una necesidad que teníamos ahí todo el tiempo desde ética y el proceso de interculturalidad no perder de vista que nuestros estudiantes en este momento son ciudadanos del mundo pusimos aquí también esto nos parece muy importante las competencias digitales quiero resaltar que esta experiencia fue aplicada durante el tercer periodo del año lectivo anterior eso quiere decir fue aplicada de manera remota y eso nos llevó también a explorar nuevas herramientas y explorar nuevas formas de podernos comunicar con nuestros estudiantes por otro lado nosotros tenemos algo que le llamamos el plan de periodo el plan de periodo es como una especie de sílabos como lo que maneja uno en la universidad pero pues al nivel de un estudiante de primaria en el plan de periodo los niños pueden ubicarse todos los momentos que tendrá el proyecto los momentos de evaluación unas preguntas significativas unas preguntas que los convocan a estar constantemente desarrollando su pensamiento crítico y en la imagen también vemos el resultado final hicimos un les presentamos a la comunidad educativa en este momento pues en ese momento representada por los padres se las presentamos a través de un museo virtual donde los niños con sus evidencias por medio de imágenes de fotos y de videos pues le presentaron ellos mismos a sus familias todo lo que habíamos recorrido durante el periodo académico la evaluación para nosotros ha sido pues algo que nos ha venido cuestionando mucho tiempo desde hace mucho tiempo es una reflexión que venimos haciendo constantemente en el colegio una evaluación auténtica verdadera alternativa una evaluación que no busque solamente fijarse en el proceso en el producto final perdón sino en ese proceso que tuvimos en cuenta en el grado segundo en este proyecto para evaluar al inicio del trabajo pero también dentro de las unidades hicimos unas evaluaciones diagnósticas desde cada área y así pudimos saber en qué estado real estaban nuestros estudiantes dónde debíamos hacer ajustes en qué debíamos profundizar o qué de pronto debíamos cambiar o incluir porque asumíamos que ya lo tenían claro y la realidad era otra durante todo el periodo estuvimos trabajando en nuestra evaluación formativa y al final hubo unos momentos de evaluaciones sumativas donde se manejó un proyecto individual donde cada estudiante ponía en juego todo lo que habíamos trabajado durante el periodo y por medio de una lista de chequeo iba también auto evaluando su proceso educativo nuestros materiales fueron auténticos y contextualizados todo el material que realizamos para nuestros niños tutoriales videos fichas imágenes fueron hechas por nosotros mismos contamos con el apoyo de otras personas que de pronto nos aportaron sus voces para los videos con la intención pues también de exponer a los estudiantes a diferentes acentos a diferentes formas de hablar por supuesto no perdimos nunca visto el currículo del colegio las habilidades y las competencias que buscamos desarrollar y una retroalimentación constante que le permitiera a los niños saber en qué momento están qué les falta para pasar a un siguiente momento dónde debemos ajustar y eso también pues nos permitía a nosotros hacer un trabajo de acompañamiento más claro el desarrollo de proyectos y la solución de problemas como estamos trabajando en un modelo de AVP de aprendizaje basado en proyectos o en problemas pues esa fue también nuestra manera de integrarnos aquí les quiero presentar un poco ese hilo conductor como lo mencionaba anteriormente que fue la situación problema de las ciencias naturales que tiene que ver con el agua el agua como elemento vital para la vida entonces abordamos el agua desde el ciclo del agua desde la polución desde las causas y consecuencias del agua pero también del agua como elemento vital para la vida no solo la vida biológica sino también el impacto que tiene el no tener un acceso adecuado al agua en la vida de las personas como pues les conté hicimos un diagnóstico no perdimos de vista el currículo de ciencias lo que aportó ética y estudios universales y el lenguaje fue transversal a todo el proyecto todo el tiempo estábamos haciendo trabajo en el área de inglés trabajo en fundamentación de habilidades de la escritura de habilidades del habla en gramática gramática en contexto en lectura comprensiva aquí les quiero presentar un poco las herramientas que hicimos uso la herramienta FlickBrick para nosotros fue fundamental en el trabajo los niños y ellos iban dejando su video ahí donde pues seguían la instrucción y ahí mismo en la en la en la aplicación les podíamos como dejar la retroalimentación les voy a mostrar aquí un pedacito de una de las hello teacher my 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 is this my name is is from second see my work is community to help horns la niña estaba ahí siguiendo la instrucción donde debía presentar su proyecto pues esta es una de las niñas que estaban en su momento más inicial del lenguaje y nos parece importante resaltar de esta herramienta que aquí el profesor le puede dejar tanto una retroalimentación escrita como una retroalimentación pero es una manera también de facilitar el trabajo en este momento en el que estamos de hacer uso reflexivo de esas herramientas que pueden generar una mayor apropiación de los niños porque además esta herramienta de les permite poner dibujos y este es un ejemplo de los videos tutoriales que constantemente les estamos dejando a los estudiantes no solo con instrucciones sino también con los instrumentos de evaluación usamos una lista de chequeo donde el estudiante tenía que ir revisando si su trabajo tenía todo esto que les estábamos solicitando entonces tenía que ir poniéndole un chulito a lo que ya tenía y a lo que le faltaba pues no lo comunicaba y así mismo íbamos ajustando el proceso qué habilidades potenciamos en los estudiantes por un lado las competencias digitales que si bien en el colegio se venían trabajando no se venían trabajando con la misma rapidez y necesidad como las debimos abordar en este momento pues de pandemia la autonomía en los estudiantes la integración de saberes y esa evaluación auténtica y formativa hicimos pues como muchas conexiones algo que resaltaron mucho los estudiantes al final fue que todas las actividades las encontraron conectadas que ellos no encontraron que hubiese nada por ahí suelto que cualquier video que presentábamos tenía una relación con la actividad anterior o con una actividad futura entonces para ellos fue muy importante eso y iban a presentarle su proyecto a la comunidad que en este caso pues eran sus padres que los estaban acompañando logros alcanzados ver ese desarrollo de competencias digitales verdaderas pero sobre todo ver al estudiante como el centro de este proceso ese estudiante activo que se tuvo que cada vez hacer empoderar más de su educación de también aprender a manejar las herramientas fomentamos la autonomía la apropiación de la forma como aprendo llevarlos a ser capaces de decir de decirnos esta herramienta no la entendí tan bien no me gustó tanto no la usé tanto como la anterior y sobre todo un aprendizaje contextualizado e integrado por último pues les quiero compartir algunas de las muestras de lo que hicimos con los estudiantes la manera que encontramos para podernos comunicar con ellos fue el registro gráfico el registro por medio de imágenes los niños al final debían presentar un proyecto nuestro rol fue de activistas me creo que me había olvidado de esa parte muy importante el proyecto tiene un rol los niños todo el tiempo les estábamos volviendo a esa idea de somos activistas una activista es una persona que es capaz de defender sus ideas que es capaz de poner al servicio de la comunidad sus ideas y todo el tiempo estábamos volviendo a nuestro rol en su rol de activistas al final hicieron un proyecto donde ellos debían defender una defender una causa entonces algunos casi todas se fueron por el lado de la naturaleza Isabela defendió pues la causa de salvar los ríos nos envió el proyecto tenía todo una estructura donde primero ellos debían pensarse paso a paso qué era lo que iban a hacer cómo lo iban a presentar sin olvidar el uso apropiado del presente simple de la gramática de los conectores ellos presentaban en un video en Flipgrid su proyecto y finalmente ejecutaban pues el proyecto y algunos nos enviaron pues registro gráfico de también durante el periodo tuvimos algunos laboratorios dentro de la casa ellos pues resaltaron mucho que les gustaron mucho estos laboratorios muy sencillos pero muy significativos para ellos y esta es una muestra de cómo uno de los estudiantes presentó su idea del proyecto antes pues de realizarla hola mi nombre es Nicolás Torres Santana soy de Second Sea y voy a presentar mi trabajo a ustedes el título de mi trabajo es Clean Water para las personas para hacer mi trabajo primero pienso en ideas luego describo mi idea a mis padres después escribo mis ideas en los documentos para las corrección de los profesores y finalmente hago mi postura para defender el agua a las personas el niño se refiere a un documento hicimos uso de los documentos compartidos en Google cada uno tenía su ficha de trabajo y eso me permitía a mí y a mis compañeros estar revisando poder pasar por los documentos y hacerles una retroalimentación inmediata pero también hacer el monitoreo de en qué parte del proceso iban si había algún estudiante que estaba teniendo dificultades en entender alguna de las de las consignas de las instrucciones para poder hacer esos ajustes con él para poderlo convocar a un momento de reunión entre los dos y este es un ejemplo de otro ejercicio cuando estuvimos trabajando las fuerzas ellos tenían que elegir cuál era su fuerza favorita y hacer una demostración de su fuerza favorita hola t-shirt esto es mi trabajo de fuerza mi favorito es smash y voy a smash las cosas que tengo aquí primero voy a smash después de es muy importante que nosotros teníamos integrado el proyecto pero no perdimos de vista esos conceptos estructurantes y esos 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 temas que debíamos trabajar en cada área ahí estábamos trabajando un tema propio de las ciencias naturales estábamos trabajando las fuerzas y como una fuerza al ejercer una fuerza en un objeto este objeto puede cambiar entonces ahí el niño nos estaba haciendo la demostración de su fuerza favorita bueno muchas gracias por el espacio por habernos escuchado y por habernos permitido compartir esta experiencia que de verdad fue muy significativa para nosotros como maestros logramos logramos hacer unas movilizaciones muy interesantes en los niños pero sobre todo como maestros también tuvimos unas transformaciones de lograr ese trabajo de planeación colaborativa y de de verdad evidenciar que se puede hacer un trabajo de integración de áreas que es posible hacer estos proyectos y que es posible que las áreas no pierdan porque de pronto esa es una una de las de las de los miedos que se tiene al inicio de pensar que de pronto no se van a abordar los conceptos o las áreas van a perder su esencia pero nosotros logramos de cada área muchas gracias Lorena muchas gracias a ti por compartirnos esta experiencia que vienen adelantando todo este grupo de educadores del colegio Bergman de verdad que es muy interesante ver lo que están haciendo y resaltar eso último que estabas diciendo como que también ha derivado en aprendizajes y en transformación para los profesores y que en ese camino se han dado cuenta que la integración que es tan clave en este momento es posible ahora para cerrar esta experiencia me gustaría invitar a Diego a que nos comparte un poco sobre cuál ha sido el impacto en la implementación de esta iniciativa en el colegio adelante Diego te escuchamos vale muchísimas gracias bueno el impacto que ha tenido esto básicamente en tanto a los padres de familia a los docentes y los estudiantes ha sido bastante grande nosotros escuchábamos a los padres de familia muy contentos porque decían que no a pesar de que las áreas estaban incluidas y que ellos sabían que estaban viendo ciertas áreas esto se comunicaba un poquito más con el contexto de su vida diaria donde ellos digamos al salir al parque pueden observar varias cosas pueden hacer observación de las mariposas pero también pueden observar sucesos sociales por ejemplo entonces esas son las competencias integradas que se están haciendo desde las cuatro áreas que permiten que los estudiantes tengan una visión mucho más amplia de todas las cuatro materias los papás también estaban muy contentos de ver que ellos podían evidenciar o sea con pelo y detalle qué cosa era de ciencias naturales qué cosa era de estudios universales pero estaba también conectado que los niños iban por un camino que iban explorando esas cuatro áreas y todo se hacía a través de un mismo proyecto de un mismo cuaderno esto hacía que los estudiantes no segmentaran su conocimiento sino que antes lo integraran y que no se confundieran porque antes habían como digamos muchas confusiones en términos de qué cuadernos uso qué cuaderno hago porque éramos los mismos profesores dando diferentes materias entonces esto ayudó que ellos lo vieran de una perspectiva muchísimo más amplia en cuanto a nosotros profesores yo creo que nos ha aportado muchísimo la apertura que tenemos que tener ante otras áreas y ante el ver qué es necesario que hay algunas cosas del currículo que son supremamente importantes pero las podemos ver de otra forma o sea cambiar el enfoque en nuestra área y no ser cerrados en cuanto a mi área es así y ya entonces es muy bueno poder estar con un grupo de maestros que esté dispuesto como a hacer esta flexibilidad académica en pro del conocimiento de los estudiantes y facilita la enseñanza el aprendizaje y pues la inclusión de la familia dentro de este proceso también es muy buena perdona Hugo ibas a decir algo ya Diego muchísimas gracias por esta presentación felicitaciones Diego felicitaciones Lorena y felicitaciones al colegio Berzman yo creo que después de esta presentación Luisa vamos a tener que invitar a muchos otros maestros a presentar muchos otros temas tangenciales que han aparecido aquí que son súper importantes para muchos otros maestros y van quedando como tarea por ejemplo mencionaron muy tangencialmente la integración de la evaluación y eso es un tema que nos parece muy enriquecedor no tenemos tiempo hoy para presentarlo pero hablaremos de eso en futuras oportunidades Luisa felicitaciones en serio dejaste llegar nuestro reconocimiento especial a todos los maestros del grado segundo que estamos hablando de qué edades estamos hablando de siete añitos más o menos el promedio es de seis siete añitos seis siete años los mayores van cumpliendo ocho pero digamos que el promedio es siete años muy bien imagínate tú no sé si quieres darnos alguna palabra final sobre este proyecto que nos han presentado hoy David Lorena Diego no pues quiero compartirles que me sentía muy emocionada cuando los escuchaba presentar el proyecto y por supuesto creo que la invitación que nos hace de que nos hace de seguir presentando estas propuestas y un poco en la ruta que hemos venido en el colegio me parece muy valiosa no solamente en el grado segundo sino que en el grado primero también tenemos experiencias de integraciones que me parece pues muy valiosa poderlas compartir y que podamos compartir y pues en otras instancias esta experiencia no yo reitero lo que les decía sobre la importancia y aquello de lo que nosotros vamos caminando en este momento como con la finalidad de los proyectos y es esa interdisciplinaridad y es el encontrar esa respuesta que ayude a los estudiantes a construirse como personas críticas mediante la adquisición de los conocimientos curriculares yo creo que tenemos aquí una un gran reto y es como esta vida cotidiana y la vamos un poco la vamos llevando a la escuela para que aquello de lo que estamos planteando en nuestras rutas de aprendizajes pues puedan tener mayor lugar y sentido en cada una de las vidas de nuestros estudiantes entonces yo creo que tenemos retos muchos retos en el colegio de seguir trabajando porque créeme que así como en la primaria en el bachillerato también tenemos otros proyectos en los que hemos ido incorporando las metodologías activas y nos han permitido ir avanzando en este camino de innovación que nos hemos proyectado en esta tarde también está con nosotros Juan Carlos que es el director académico por supuesto yo sé que él está acompañándonos pero quiero pues también como mencionar que él hace parte también como de este equipo y quien pues ha liderado y está liderando como todos estos procesos en el colegio muy bien muchísimas gracias Luisa muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan les invito a que antes de que se retiren compartamos un click en este lugar Bidli les comparto que para que nos hagan su realimentación sobre este espacio eso por un lado por otro lado que le den click al botón rojo de suscribirse a este canal de Flaxi este es el canal de comunicaciones de Flaxi para que podamos estar pendientes de todas estas presentaciones así que es más fácil buscarlas cuando regresen y a todas las personas que nos están viendo pues les dejamos también el link ahí nos compartieron el link de comparto en Flaxi para que ustedes puedan postular también todas esas experiencias de maestros que están desarrollando hay muchas experiencias muy enriquecedoras cuando visito un colegio y paso por una aula de clase veo unas cosas maravillosas como eso que nos han presentado el día de hoy ideas súper creativas que nos sirven no solamente para las mismas áreas nos sirven para trabajar en otras áreas también también soy maestro y cuando veo yo estas aplicaciones que ustedes están usando digo hombre vamos a explorar esto a ver cómo funciona con estudiantes universitarios y déjenme decirles que todo esto funciona y funciona bastante bien entonces muchísimas gracias a todos por sus experiencias simplemente para terminar este espacio invitarnos el colegio mayor de San Bartolomé esta semana está presentando sus fiestas bartolinas por eso hoy el colegio mayor de San Bartolomé pero entonces les invitamos a que también se den un paso por esa programación que tienen de las fiestas bartolinas y podamos ver unas fiestas virtuales cordialmente invitados todos a participar de las fiestas del colegio mayor de San Bartolomé Felipe si despides tú este espacio gracias solo reiterarles el agradecimiento al equipo del colegio Bergman al equipo del colegio San Ignacio muy interesantes sus experiencias gracias también a quien nos siguen y pues nos veremos el próximo miércoles 2 de la tarde Colombia muchísimas gracias hasta luego suscríbase en el botón rojo gracias